ya se ha anunciado con lo cual te lo puedo decir empezamos a rodar la cuarta temporada de Machos Alfa la cuarta sí y va para largo pues depende de lo que queráis vosotros claro que es lo que digo yo siempre Machos Alfa tiene el fallo de que es muy corta tío bueno pues a ver qué hacemos pero digo va a depender de que vosotros queráis que sigamos estando si vosotros queréis seguramente seguirá estando porque es una serie que tiene recorridores y luego estreno este año dos películas dos pelis sí pero la segunda es una comedia negra donde vuelvo un poquito a a tus orígenes bueno a un poquito más otra cosita no así tan naif pero la primera es quien quiere casarse con un astronauta que es una comedia es una comedia romántica que es un cuentito así como bueno es una peliculita muy bonita muy chiquitita pero muy bonita es una comedia romántica o sea es película de género tal cual y la estrenamos ahora el 8 de noviembre en Sitges y pero habrá como estreno oficial con cine y tal no sé qué en enero y luego si todo va bien como para marzo por ahí estrenaré la que he hecho este verano que se llama provisionalmente 1x2 con con Paco León Adam Herzerski Stephanie Mañín Kimberly Tell y un servidor que es una comedia también pero es una comedia muy negra y es yo creo que es muy sorprendente porque nadie se puede imaginar que esto que empieza ese Gracias.